¡Yanto! Muchísimas gracias Guitarra, ¡qué bonito! Ay, 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 mi vida Ella, ella Ella no lo quiere Ella, ella Ella no lo quiere Ella no lo quiere Porque tiene dos mujeres Una en calle arriba La otra en calle abajo Y si no lo quiere Que se vaya, que se vaya Sobre el amor han hablado Los escritores del mundo Porque el amor es profundo Y de un gran significado Lo siente el enamorado En las redes de Cupido El amor es un gemido Que en el corazón se siente Pero duele tristemente Cuando no es correspondido Oh, oh, oh Oh, yeah Guitarra, ¡qué bien, qué bien! Ya recibimos las instrucciones Acá de… Vámonos Y termina la cantadera Termina la cantadera Miren cómo está el gente Ya vino el padrino mío Felicitarlo quisiera Lejos por la carretera Hoy vine a hacerle una entrega Al lado de mi colega Con su canto extraordinario Pues pagó mi sonorario Mi hermanazo y Oliveira Estás viendo Haciendo unos piqui guay Oh, ay, 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 mi vida Moreno de la alma mía Dale un consuelo a mi vida En el cruce gran jardín En el cruce gran jardín Con respeto extraordinario Agradezco al empresario Es nuestro amigo En nuestro amigo Nanchinha La cantadera a su fin Ya llega en esta ocasión Con buena improvisación Qué bonito está el ambiente Y este público presente Mil gracias de corazón Música Óyeme entonces Se acabó Se acabó La melancolía En el llanto Porque ahora Me acomodo El sombrero Blanco De junco Pintado Cabro Tony Los hermanos navarros En el gallino Picao 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 José Y José Y familia La corresponde La salida A la reina De cantar Locutora Raquelita Castillo Muchas gracias Ay, mi vida Por las mañanitas Por las madrugadas Y ese moretito No me ha contestado nada Me ha tocado comenzar La controversia Señores La reina De los cantores Ha venido A improvisar Me encuentro En este lugar Me encuentro En este lugar Para cantarle Con brillo Oscar Ramos Muy sencillo Hoy tu coraje Se espante Cantando En sí Y grande Aquí está Raquel Castillo Aquí está Raquel Castillo Aquí está Raquel Castillo Oscar Ramos El Gavilán Que pelea Como Durán Y ese es Un hombre Sencillo Al verso Le pongo Brillo Porque yo Tengo un saber Mejor dicho Es el poder Y Oscar Ramos Se levanta Si hay algo Que a mí me encanta Es que mi alma Es una mujer Estás viendo A John Deuno Ay, mi vida Por las mañanitas Por las madrugadas Y ese moreniento No me ha contestado Nada Ante mi fanaticada Eso te pude escuchar Y yo te vine a amar Como estoy acostumbrada Escúchame la tonada Escúchame la tonada Escúchame la tonada Que te canto Con afán Y por eso El que dirán Por eso Que soy la clave Y vine a tratar Muy suave Al hijo Del Gavilar Ay, qué bien que canta Raquel Qué bien que canta Raquel Esa es una lima dama En medio de ese programa Con el verso de Pinel Es linda como un clavel Es linda como un clavel Y es más decirle quisiera Desde frontera a frontera Yo realizo mi trabajo Puedes cogerme debajo Todas las veces que quieras Ay, mi vida Por las mañanitas Por las madrugadas Y ese moreniento No me ha contestado nada Las veces que yo lo quiera Las veces que yo lo quiera Me han dicho con renombre Yo sí regaño a los hombres En todas las cantaderas Levantando la bandera Aunque soy una chiquilla Yo sé que su mente brilla Parada en donde estoy De cine y grande Me voy Y no me hizo ni cosquilla Ya la tenía sudadita Ya la tenía sudadita Con un improviso verso Haciendo mayor esfuerzo Usted lo sabe, Raquelita Suena, suena, guitarrita Suena, suena, guitarrita Aquello canto mejorana Al son de la valenciana Con el verso de Pinel Si tú supieras, Raquel Que hay tiempo, le tengo ganas Ay, mi vida Oscar es muy distinguido Oscar es muy distinguido Le dice una cocle sana ¿Para qué tenerse me gana Si va a quedarse dormido? Rima métrica y sentido Rima métrica y sentido He cantado con valores Oscar tiene sus honores Yo aquí defiendo a la dama Por algo es que se me llama La reina de los cantores 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 Ha cantado muy bonito Por eso la felicito Y voy a tirarle flores Testigo están los señores Testigo están los señores Como artista distinguido Yo tengo mi recorrido Con el verso de Pinel Un fuerte aplauso a Raquel Que lo tiene merecido Ay, mi vida Por las mañanitas Por las madrugadas Y ese morenito No me ha contestado nada Mil gracias a Oscar Ramos Mil gracias a Oscar Ramos Canto un bonito torrente Y este público presente Por cierto, lo alegramos Este verso le cantamos Con respeto, con placer Porque soy esa mujer Que la alegría me encierra Ya me voy de esta tierra Y un día quisiera volver Finaliza, finaliza El día que te doy Entre Oscar Ramos Raquelita Castillo Los hermanos Guitarra Española Los hermanos Navarro Y esta noche llega Recadito por cara En las estrellas de la cumbia Hasta que se rompa el cuero Mi hermano Abarrotado con tal En un tremendo espectáculo Por cierto Fiesta De mi compadre Nachito Amigo José Todos los hermanos Rodríguez En un tremendo Sábado Con el respiro Al momento mañana Vaya por acá